Bueno, la verdad que contento por el triunfo en nuestra casa contra un rival muy difícil. El primer tiempo se fueron en ventaja a ellos con un penal dudoso. El segundo tiempo salimos con todo y bueno, por suerte pudimos ganar, hacer cuatro goles. Era lo que nos estaba faltando concretar la jugada y bueno, por suerte hicimos cuatro goles en nuestra cancha. Sí, sin duda que sí, eso habrá que verlo ahora en la semana. La situación es polémica, como el penal, como el codazo a Anolasco, como la patada a Jairo. Bueno, eso lo analizaremos en la semana. Obviamente que con un resultado abultado y positivo no va a tener tanta repercusión, pero es para tener en cuenta. Sí, sin duda que sí, sabíamos que teníamos que ganar como sea hoy en nuestra cancha. Vanté un rival muy difícil que venía de seis partidos invictos, seis partidos seguidos ganando. Y bueno, la verdad que lo pudimos sacar y bueno, contento. Y ya pensando en la segunda ronda contra Once y que hoy le ganó A. Y ya sabemos que también va a ser un rival muy difícil. Y bueno, la verdad que con esta victoria la vamos a preparar un poquito más tranquilo. Pero siendo conscientes que tenemos que seguir sumando y mejorando. No, lo que habíamos trabajado en la semana, que teníamos que ganar como sea. Lo trabajamos, el primer tiempo nos fuimos en desventaja. Repito, con una situación dudosa. Salimos a comernos la cancha en el segundo tiempo, a dar la vuelta como sea. Bueno, por suerte pudimos hacer cuatro goles, cuatro jugadores diferentes. Que eso nos da confianza a todos. Y bueno, esperemos que sigan viniendo más goles para todos. Ya sea quien haga gol cualquiera mientras que ganemos todos los partidos. No, y seguir trabajando. Siendo conscientes de que tenemos que estar en los primeros puestos. Conscientes de que tenemos que salir campeones, ir por la 20. Como lo exige el club, la hinchada. Nosotros somos conscientes. Yo del primer día que llegué aquí. Bueno, seguir trabajando. Mejorando, obviamente. Y como te digo, esta victoria nos permite trabajar un poquito más tranquilo. Pero obviamente que tenemos que seguir. Y que vamos a salir a buscar el partido en todas las canchas. En la primera serie se nos escaparon puntos que quizás no se nos tenía que haber escapado. Como 11 que se nos empataron en la hora en la cancha de ellos. Somos conscientes de eso. Tenemos que aprender a cerrar los partidos. Yo creo que lo vamos a ir mejorando. Y bueno, hacer la mayoría del punto que podamos. Ganar en todas las canchas. Plantearnos con la idea del profe en cualquier cancha. Y bueno, estar en los primeros puestos. Para después, cuando arranquen los cuartos de final, que nos miren con otra cara. Porque obviamente FAS tiene que estar en los primeros puestos. Antes de esta fecha estábamos séptimo. Y no tenemos que dar esa imagen. Y bueno, la verdad que contento por la victoria. Y espero que venga el más triunfo. Sí, obvio. Nosotros estamos presentes siempre. Esta victoria nos da un envío anímico importante. También somos conscientes que Alianza y Águila tienen que venir a jugar aquí, a nuestra cancha. Las veces que perdimos, bueno, fue en el estadio, fueron de local ellos. Ahora van a tener que venir a jugar a nuestra cancha con nuestra gente. Con la pasión de nuestra hinchada. Y bueno, que vengan a jugar y que ganen mejor.